Octubre, mes del Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen del Rosario, Madre y Reina del Cielo, guía de los corazones que buscan a tu Hijo, te pedimos que escuches nuestras súplicas y nos acerques al amor infinito de Dios. Tú que contemplaste los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús, llévanos por el camino de la fe, para que, al rezar el Santo Rosario, podamos comprender y vivir su mensaje de salvación. Madre del Consuelo, en nuestras horas de tristeza, en los momentos de duda y angustia, sé nuestro refugio y fortaleza. Danos la gracia de perseverar en la oración y de vivir en armonía con la voluntad de Dios, para que, como tú podamos decir, hágase en mí según tu palabra. Te pedimos que nos acompañes siempre, y que intercedas por nosotros ante tu Hijo, para que un día podamos gozar con Él en el cielo, en la plenitud de su amor y su paz. Amén. El rezo del Rosario se formó a lo largo de una larga evolución que comenzó probablemente en el siglo X, con la fundación de la Orden de Cluny, en el año 910. Esta orden daba gran importancia a la oración comunitaria, buscando que sus abadías fueran un reflejo de la alabanza continua a Dios en el cielo. La importancia de la Orden de Cluny se extendió por toda Europa, y en pocos años muchas abadías siguieron su ejemplo. Sin embargo, los monjes debían recitar diariamente el Salterio de 150 Salmos, una tarea que solo podían realizar aquellos que sabían leer. Los laicos que no sabían leer y también querían unirse a la oración de los monjes, buscaban un modo más sencillo de hacerlo. Entonces surgió la idea de recitar 150 Padre Nuestros, una oración breve y fácil de memorizar. Posteriormente se empezó a rezar la primera parte del Ave María, el saludo del ángel a María durante la Anunciación. Esta práctica fue conocida como el Salterio de la Virgen. Con el tiempo se dividió en grupos de 10 Ave Marías, acompañadas por la meditación de diferentes episodios de la vida de Jesús y María, lo que finalmente dio origen al Rosario tal como lo conocemos hoy. Recemos hoy por la conversión de los pecadores y por los que no creen o rechazan a Dios. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús en Belén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.